bueno o sea estoy en londres y parezco la guiri más guiri porque en madrid hacía un calor que te pelabas el con ese calor que estaba haciendo en madrid me vine a londres vestida así me vine vestida en plan guiri con falda y tal y la gente está abrigadísima llegamos a casa de mi amiga pilar la cual pasa de salir en youtube vamos a conocer london pero me da a mí que no me van a ser una guía muy turística vamos a dar una vuelta a londres estamos en el parlamento británico que hay demasiada gente aquí esto es el puente no es el hombre turismo londinés el london hay los ganó que es todo el hombre esto estoy en el london ice que es como el sitio mítico de aquí de london bueno estamos en el london ice dando una vuelta para conocer cómo se va a ver el agua este es un río donde hay muchos barcos momentos como iba diciendo ahí hay un puente que no sé si es el hotel cual es el puente de londres está para allá este no es el puente de londres y aquel tampoco es el puente de londres es un puente que está ahí y el london hay otra vez y ahora estamos en no sé qué vaina de chúrchil es un paseo súper bonito parmilla no y la gente está comiendo a la calle siempre vamos a ver qué comemos por aquí esto es bacalao está rico no? ok so cheers por malta al samar estamos entrando en el parque sopa estamos entrando en el parque sopa o sea hay como un garito un garito que se entra aquí en medio de este túnel es con el túnel y hay un garito ahí un poco alucinante pero bastante y está además está como permitido hacerlo en los graffitis mira están haciendo graffitis ahí en vivo huele súper fuerte eh súper fuerte un bar un poco extraño un bar de cervezas y a la calle de nuevo estamos en Soho y vamos a piccadilly vean los zapatos de la china parece que hay un poco de famoseo por aquí pero no tengo ni idea está todo aquí como voy que asco huele fatal lo primero que ves es la más típico de Chinatown Pikachu vamos a entrar al dumplings legend esperamos que sea una leyenda de los dumplings y 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